¿Qué tal amigos? Mi nombre es Oscar Nieves. Vamos a ver la victoria de Vélez Arfil. Le ganó por 2 a 0 al conjunto de River. En esta acción lo va a tener Lucas Prato. El remate de cabeza que se va fuera de la cancha. Se salvaba el arco del millonario. El conjunto de River al ataque. El centro y el cabezazo que se va fuera de la cancha. Lo intentó Funes Mori. En el elenco de Almeida. Y en esta intención lo va a tener el Fortín con lucras. Prato el remate y el palo le dice que no. Al ex Universidad Católica. Y aquí otra vez Prato el centro. Y el portero Marcelo Barovero le decía que no. A Prato que va a tener revancha. Y aquí un remate violento que se va fuera de la cancha. Lo intentó Mora el uruguayo. Y en esta ocasión el conjunto de Vélez al ataque. Va a venir el primero para el Fortín. Lucas Prato. Y el gol. Minuto 20. Del primer tiempo aparece Lucas Prato. Para destrozarle el arco a Barovero. Y colocar lo que era el 1 a 0 para Vélez. Tremendo remate. Aquí el conjunto de Vélez lo va a intentar el remate de Ferreira. Y el arquero Marcelo Barovero. Le dijo que no. Al remate de Ferreira. Bien el flaco que tuvo pasado en Vélez. En esta acción. Tiro libre de Domínguez. Y el palo. Le dice que no. A Domínguez. Cuando ya estaba vencido Barovero. Una para River. El remate de David Trezeguet. El balón se va fuera de la cancha. Lo tuvo el franco argentino. El remate desviado. En esta ocasión. Va a salir expulsado. Ramiro Funes Mori. Roja. Para el defensa de River. Entrada fuerte contra Romero. El árbitro le muestra. La segunda amarilla. Y por ende la roja. Ya tenía amarilla. Y aquí va a venir el segundo. Ferreira cabecea. Tapa el arquero Barovero. Y luego Ferreira. Toma el rebote para centrarle a Vela. Iván Vela. Aparece. Al minuto 18. Del segundo tiempo. Para vencer a Barovero. Y perforar la valla de River. Era el 2 a 0. Ahí está el pase de Ferreira. Para el cabezazo de Vela. Y el 2 a 0. Otra vez Veles al ataque. Otra vez. El equipo de Liniers. Al centro. No llegaba nadie. Cuando quería Ferreira. Aquí se va a ir expulsado. Papa. En el conjunto de Liniers. Una entrada fuerte contra a Franchino. Gareca. Y el enojo. Y aquí el incidente. Lamentable incidente. Los hinchas millonarios. Rompiendo las rejas de la tribuna. Los bomberos que echaban agua. Para apaciguar el mal momento. Y aquí el cabezazo de Mora. Y el travesaño. Les decía que no al descuento millonario. Se lo perdía Rodrigo Mora. Al final fue victoria de Vela. Gracias. 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 Gracias.